¿Sí? Ah, señor, en el aviso que yo leo en el diario dice B y B, para solas y solos. Sí. El jueves a sábado, 23 horas. Sí. ¿Esto, señor, es una cosa seria, que uno puede llevar a una mujer que no va a haber ningún inconveniente? Sí, no, por supuesto, sí, sí. No, no, por supuesto no, porque un amigo mío estuvo el sábado pasado y parece que a la mujer la toquetearon y a él se ve una situación violenta, ¿no? Lo que pasa es que eso no se puede controlar. No, pero ustedes tienen la obligación de controlar, porque usted, fíjese, que usted me contesta de una manera como que ustedes están ahí al pedo. Ustedes tienen que estar para vigilar, ¿no es cierto? ¿Usted lo está cargando? ¿Cómo cargando? Le estoy diciendo que ahí estuvo un amigo con la mujer y la toquetearon. Este es un pelotudo que me dice que lo estoy cargando. Le estoy dando un caso real. No, pelotudo, yo te dije pelotudo porque vos, fíjate que sos un inseguro de mierda. ¿Sí? Sí, escuchaste, un inseguro de mierda. Sí, papá, es una cosa. La llevaste a tu mujer ahí adentro y de paso le tocó más su culo entre todos. Ah, qué bonito. ¿Vos oirías capaz? Anda, boludazo. Pero ¿por qué no te vas al carajo, pelotudo?